Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy me vengo conectando en este super live que voy a tener en estos momentos con una queridísima de la casa a hablar de las más resaltantes para ella, de la cena de bienvenida del Miss Universo 2022 bajo los ojos de nuestra invitada. Ya me voy a conectar con ella porque el día de hoy vamos a tener el top 20 de las más impactantes y resaltantes para Jansi Solis, asesora de imagen. Bueno señoras y señores, como se lo había prometido hace unos días, íbamos a estar hablando con una asesora de imagen espectacular, amiga de la casa, a quien amo, adoro, súper bella. Ella es un ángel de Dios y aquí tengo a mi queridísima amiga, amor de mi vida, Jansi Solis, asesora de imagen, sobre todo en reinas de belleza. Y aquí estamos con ella para hablar del top 20 de las más resaltantes o que te impactaron en la cena de bienvenida del Miss Universo 2022. ¿Cómo estás mi querida Jansi? Bueno Miss Universo, aquí esperando a usted, ¿verdad? Hoy hemos estado todo el día conectados tratando de recopilar la información. Gracias por enviarme las fotos, Miss Universo, porque para mí a veces es muy difícil estar en todo, ¿verdad? Es un placer estar siempre con, bueno, estar contigo y con todos los seguidores, tú sabes que te quiero muchísimo y para mí es un honor que me tomes en cuenta. Así es mi querida Jansi. Y precisamente hablándote un poquito de eso, este año hemos visto un poquito más difícil a las... Hemos visto un poquito más difícil a las candidatas a la hora de postear, a la hora de montar en las redes, siendo que las redes ahora yo creo que son una influencia muy importante porque es el apoyo que le podemos dar a ella desde la lejanía. Y las reinas este año están como lejanas a poder montar cada uno de sus outfits, a poder montar todo lo que están haciendo para nosotros poderlas seguir. Ha sido un poco difícil, incluso, bueno, yo ahora le he estado pidiendo ayuda a un grupo que tenemos de Costa Rica. Les estaba pidiendo que me empezaran a enviar fotografías de las entrevistas para mañana, ¿verdad? Para comentarlas mañana porque casi no se encuentra o hay que ir a las historias y hay más videos que fotos, entonces es más difícil, ¿verdad? Totalmente, pero listo, señores. Listo, señores. Aquí venimos a hablar de el top 20. Aquí venimos a hablar de el top 20 de Yancy Solís en las mejores o más resaltantes en la noche del día de ayer, donde estuvieron lúcidas echando moda para adelante en la escena de Bienvenida de Miss Universo y la presentación de Anne, que también estuvo con todas las chicas por primera vez y se dirigió a ellas el día de ayer. Así es que vamos con el top 20 de las chicas que Yancy vio sobresalientes en la noche de Bienvenida. Me vas a disculpar que me enredé un poquito, pero es que me estaba entrando llamada y me insistían y me insistían y me insistían y entonces cortando la llamada allí me disloqué un poco. Pero listo, vamos a empezar con la primera del top 20 de Yancy Solís. Es la representante de Perú, que me encantó muchísimo esta chica. Al fin estamos viendo que Perú está como saliendo de esa caja de sorpresas que estábamos esperando. Que por favor, Alesia, ¿dónde estás? ¿Qué piensas de Perú? Bueno, para nadie es un secreto que Perú ha sido una de mis favoritas, porque para mí ella es como un ángel de victoria, si crees, ¿verdad? Pero aparte de eso, Perú ha sabido darnos de todo. O sea, a mí las reinas camaleónicas, las reinas que me muestran que se les puede poner cualquier look y se ven bien, esas son las que me fascinan, porque a mí una reina que siempre me ofrece lo mismo es aburrida. Entonces, el vestido de Perú era muy sobrio, pero era elegante. Y yo creo que a ella todo lo que le ponga se le ve bien. Me gusta mucho su naturalidad. Ayer estuvo muy fresca, muy natural, no un maquillaje tan cargado, no un cabello tan armado. Apenas acorde con el vestido de talla princesa que llevaba, además en un color que usted sabe que para vestirse de negro, para una misma, ¿verdad? Tiene que tener una fuerza, una proyección fuerte. Y ella lo tiene porque el negro o te opaga o te resalta. Y ahí es donde decimos que el vestido no hace la reina, sino la reina al vestido, ¿verdad? Ella con todo se ve bien. Me gusta muchísimo. Creo que hizo un buen trabajo. Y bueno, fue un vestido que lo estuve viendo en sus historias, que la mandó un amigo con mi voz por allí, que fue un vestido que usó talía, ¿verdad? Para una alfombra roja, creo. ¡Guau! Mira, algo que me ha llamado la atención de la representante de Perú, no solamente en esta ocasión, sino en las veces pasadas, es que no sé si está tratando de que no la veamos como una modelo, y eso me gusta, porque si bien tú observas todas sus fotografías, las poses que realiza son muy naturales, son muy espontáneas y no son tan armadas como hubiésemos esperado de una modelo, que ella ya sabe cómo posar, cómo entrarle a la cámara, y estamos viendo como una Alessia un poco más cercana al público, a nivel de pose, a nivel de que la estamos viendo, pero bastante, bastante natural, o por lo menos es mi percepción. ¿Qué piensas tú de eso? Mi soberanía es que yo siento que a Alessia la quiere la cámara, ella registra muy bien, entonces ella no necesita tanto para verse hermosa, para llamar la atención, yo nada más estoy esperando esa mujer en traje de baño, yo quiero, yo muero por verla, y hay una cosa que me gusta de ella, es que ya dejó del lado la faceta de modelo, y nos está mostrando la faceta de Miss, pero la faceta de Miss como Alessia, no un personaje aprendido, y eso me encanta, que se ve natural, que se ve auténtica, que es ella, a mí me gustan las reinas que son ellas, no las que nos muestran algo hoy, y luego de aquí a unos meses vemos que es otra cosa, ¿no? A mí ella me encanta. Perfecto, la primera entonces que entró al banquillo fue Perú, ahora nos vamos con la segunda de tu lista, y es la representante de Vietnam, una de las reinas que me ha enamorado durante la concentración, tengo que ser sincero, no es de las que me escandilaban y llenaba mi pupila, pero me he quedado sorprendido de lo bella, sencilla, dulce, tiene un carisma muy llamativo, y también es muy muy abierta al público, y el vestido de anoche fue un impacto total, ¿qué te pareció? A ver, el vestido de ella fue un impacto total, porque fue un color que no, digamos el blanco para la de gala, a veces es difícil usarlo, es como digamos el negro, son colores un poco así difíciles para gala, ¿no? Porque casi todo el mundo quiere algo diferente porque son colores básicos, pero ella optó por ese color que además le iba muy bien, porque le dio la fuerza al blanco, le dio la fuerza con los labios, yo siempre he dicho, ¿verdad? Que un look era lo que le estaba yo explicando la vez pasada a mi hijo, que hay diferentes tipos de estilos, son 33 estilos, pero cada estilo se divide en tres niveles, neutro, sofisticado y extremado, entonces eso lo define el maquillaje que usemos, o los complementos que lo usemos, o la misma prenda en sí, y ella, el color era muy básico, pero le dio contraste con los labios en rojo, eso le dio fuerza, pero además el tejido caído, el tejido con esa caída que le da como un drapeado, como una caída natural, se le veía hermoso, se veía como la alfombra roja, se veía hermoso, hermosa, y además hay una cosa que me encanta de ella, ¿verdad? La proximidad que tiene con la gente, esa reina es auténtica también. A mí me gustó muchísimo el día que lleva. Yo creo que puede llegar muy lejos ella, ¿verdad? A mí me encanta. Sí, yo también la veo muy muy lejos dentro de la competencia. Vamos con una reina que si bien yo la vi como un estilo que siempre se ha utilizado en las misias, en la representante de Filipina, en este tipo de vestidos, que son bastante sofisticados, yo siento que no es arriesgado porque una mujer siempre se va a ver espectacular con este tipo de vestidos, ¿qué te pareció ese vestido dorado y pues con el abrigo que le dio pues un plus total? Bueno, es que ella sabe, ella sabe cómo combinar las prendas, ¿verdad? Ella sabe cuándo llamar la atención y cómo. Ella no, ella es una, es un tipo como aléstia, como que no necesita mucho para verse hermosa, es más, para mí ella entre menos extrema la valla, para mí es mejor porque ella es bella. Entonces el vestido fue una apuesta bastante diferente a las demás, porque ahora casi que todas con pedrería y tal, brillos, eso casi todas nos lo dan, ¿verdad? Ella se puso ese vestido de un, como un metalizado en dorado con el abrigo que la hizo, me hizo recordar los años dorados, de la época dorada, a Marilyn Monroe, a Garbo, todas ellas, ¿no? Que es esa época dorada en la que las pieles y los vestidos y los labios en rojo, ella llevaba labios en nube, ella hizo destacar como punto principal el vestido, ¿verdad? Que era lo que más llamaba la atención, porque su maquillaje era muy sobrio, el cabello buen look hacia atrás, este, solamente le faltaban las dones para hacerle de los años 20, ¿verdad? Ella, pero lo modernizó, ¿verdad? Lo trajo a la actualidad con el cabello buen look, que le dio esa fuerza, ¿verdad? Que era la que necesitaba. A mí me gusta, lo único que no me está gustando es la representante de Filipinas, que todo el mundo sabe que es una de mis grandes favoritas, es que la chica, pero no postea absolutamente nada, y no siento cómo le vaya a funcionar eso como una imagen transformacional para la organización de Miss Universo, porque la chica no monta nada, sus historias no tienen nada, incluso tiene censurado el que los demás puedan nombrarla en las historias y en todo lo demás. Entonces, yo creo que ese va a ser como su talón de Aquiles a la hora de que la organización vea qué chica le conviene para poder proyectarse, porque a la final Miss Universo es una marca, y ella no está dejando que esa marca haga parte de ella. Claro, y no olvidemos que la dueña de Miss Universo, ¿verdad? Es una mujer de negocios, ¿verdad? Entonces, ella va a volver a la empresa, buscar a alguien que pueda levantar la marca, porque es así, hay que ser realista. Yo lo que no entiendo es como si eres reina de belleza, tengas que no te puedan etiquetar o no sé, yo pienso que no va a ser el talón de Aquiles como usted dice, sino que es el talón de Aquiles. Más fuerte todavía son mis palabras. Sí, porque ya lo ha dicho, o sea, desde antes, desde antes, entonces, ahora yo la veo un poquito más compartiendo, ¿verdad? Que por cierto, me gustó su look de entrevista hoy. Así es, nos vamos con una que a mí me detiene matado, esta mujer a mí me detiene, pero matadísimo, con su salida el día de ayer, y es la representante de Puerto Rico, amado Cristo bendito, qué mujer tan bella, espectacular en ese vestido, como de espejuelos acrílicos verde, qué te pareció, porque aquí lo que importa es lo que tú me vayas a decir, no lo que yo diga. No, a mí eso es, a ver, yo creo que ella fue con brillo, pero con una puesta diferente, no cristales, no pedrería, sino con micro espejos, ¿verdad? Además, en un color que le va, pero perfecto a su color de piel, en una puesta totalmente diferente, era como un guante pegado al cuerpo, hacía contraste con su color negro de cabello, ¿verdad? Y sus ojos oscuros. A mí ella me encanta, es una de mis favoritas desde que se coronó, siempre lo he dicho, para mí, Puerto Rico, el día que se coronó, era como si se estuviera coronando para Miss Universo, era como perfecta, ya como con el look para Miss Universo, y me han gustado bastante sus apuestas en vestuario, ¿verdad? Unos más que otros, pero sí me ha gustado bastante. Además, ellas, su saber estar, que no es así como tan expresiva, eso también me gusta, porque la elegancia es eso también. Totalmente, algo que me gustó de la representante de Puerto Rico, es que yo creo que sí está escuchando a la gente, porque ella venía con un solo look marcado desde su nacional, que era la abertura en el centro, lado a lado, y ya anoche la vimos diferente. La noche anterior, la cena de un aniversario que estuvieron, también estuvo con un look diferente, y eso me agrada, porque la gente le estaba exigiendo verla diferente, porque para nadie es un secreto de que nos encantan las mujeres camaleónicas, y que utilicen diferentes facetas a nivel del look, maquillaje, vestidos, para ver lo impactante que pueden ser en todo momento. Claro, por supuesto. Una mis que siempre anda igual, no, por eso me pasaba con la Sudáfrica, ¿verdad?, mis universos de Sudáfrica siempre la veíamos igual, a mí por su look, ¿verdad? O sea, incluso no sabes si tú sabes, bueno, si tú sabes, me hizo que yo me derrapé la cabeza hace como un año, y me encantaba, pero me aburría, me aburría porque me veía siempre igual. Entonces, es lo que pasa. Me gusta cambiar, me gustan las misas que cambien, que no se sabe qué nos van a traer mañana. Eso es lo que me gusta. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nos fuimos con una que nos está sorprendiendo a todos, Jancy, la representante de República Dominicana, que ayer salió en dorado, espectacular. Este tipo de vestidos, a mí ciertas veces me aburren, porque creo que todos los años tenemos que estar viendo este tipo de diseños, o este tipo de telas a la hora de hacer los vestidos. Pero es que en esta niña, ese vestido era una majestuosidad. Bueno, es que yo no sé, pero a mí República Dominicana me tiene como enamorada. Cada día me gusta más. Cada día me sorprende más. Ella es ejemplo de sobriedad, de elegancia, de saber estar, de reina, de control de movimientos, de simpatía. Sabe combinar el vestuario con los complementos. En cada cosa que la he visto, por ejemplo, al principio con un vestido azul que salió, alguna falda y un top azul, con los complementos, acorde, apenas para el outfit, el cabello, apenas para el vestido que lleva. Ayer, por ejemplo, con el vestido negro, corte sirena, con el cabello recogido. O sea, y esta vez, y ayer, eso antes de ayer, es que estamos como al revés, ¿verdad? Nosotros. Y luego, ayer con el de flecos, me pareció algo diferente. El día anterior nos había dado un estilo minimalista. Esta vez nos dio algo más extremado. Pero, no sé, ella me fascina, me fascina. Y yo creo que, que, que República Dominicana está haciendo un excelente trabajo. Yo creo que es una excelente reina. Y, bueno, yo quiero verla llegar muy lejos. La verdad. Totalmente, totalmente. No se sorprendan, si en el próximo top de Miso Latino, la ven llegando más allá de lo que ustedes creen. Nos fuimos con una reina, que si bien muchas páginas, la dieron como la mejor vestida el día de ayer. Tú nos vas a comentar qué te pareció. Aunque yo sí la vi como la típica reina, pero estaba divina México. Me parece que su vestido era bellísimo, era plateado. Me encantó el escote. Y algo que me llamó muchísimo la atención, es que, aparte del escote, estaba, era un escote como encerrado en la parte del busto, porque tenía, este, como una gargantilla, el vestido terminaba como una gargantilla arriba, y eso me fascinó. Siento que le dio una sensualidad absoluta a su, a su imagen, a su vista general. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? A mí México, bueno, ¿cómo les explico? Ya se sabe que México siempre tiene buenas candidatas, ¿verdad? Eso no es una sorpresa. Pero ella como que había estado así un poquito pasando desapercibida. Y hace unos días la he notado muchísimo más, pero ayer me quedé con la boca abierta, porque este se veía espectacular. Este es como un cuello, un cuello alto, pero con un escote al frente, escote en uve al frente. Entonces, eso la hace con el talle más largo, ¿verdad? Y la abertura en el vestido, la hacía súper kilométrica, ¿verdad? Y además ella tiene unas bonitas piernas, tiene unas bonitas pantorrillas, se veía su figura como debía ser, tiene poco pecho, es apenas, o sea, es una figura estilizada, muy estilizada, muy mist. Y me gustó muchísimo, porque además al tener, escoger el vestido con cuello alto acá, ¿verdad? Al poner el moño hacia arriba, el cuello se hace más alto, y entonces la hace ver más elegante. Y esta clavícula, los hombres de esa mujer, esta personalidad de ella, ayer fue matadora, segura, y muy simpática. Me gustan las luces simpáticas, además de que México, le tengo a México un gran aprecio, porque me trataron muy bien cuando estuve por allí. ¿Qué te puedo decir? Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de México, y bueno, yo también le tengo mucho aprecio, a mi gente mexicana, bellísima. Nos vamos con una reina, que si bien a mí no me llamó mucho la atención su vestido, pero tú me hablaste de ella, Italia, 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 y yo dije, la voy a buscar, pero ella posteó después un video, donde, porque ella llevó como una, como una capa encima, como un, no sé cómo, tú me vas a explicar qué tipo de moda es, porque yo de moda no sé mucho, pero algo negro, pero después en el video, se lo quitó, y nos mostró, un vestido bastante sobrio, minimalista, negro, que siento que le va muy bien, y yo creo que, el accesorio que se colocó, que era un, como un collar de perlas, eso fue el bombazo, para darle, como que un toque diferente, y que no se viera totalmente negra, este, de pies a cabeza, sino que, porque los labios también los tenía oscuros, y yo siento que, el collar le dio como que un punto diferente, no sé qué piensas al respecto, si estoy mal, si estoy bien, y la abertura en sus piernas, me encantó. A ver, permiso, es que, hay, hay reinas y reinas, ¿no? Este, para mí, Miss Italia, es como, como símbolo de, de moda, ella nos ha dado, diferentes facetas, ¿no? Y en todas se ve bien, porque en todas se ve bien, ella está, está siendo vestida, por, por las mejores casas de moda, de, de Italia, porque, por ejemplo, si tú lees, la, los, los títulos de crédito, ¿verdad? Ella pone, por ejemplo, a Casa D, encaisado, este, la va a vestir, eh, un gran diseñador también italiano, la estaba viendo como un abrigo de Max, de Max Mara, es, es la Miss que, que está siendo vestida, por, casi las grandes firmas italianas, no diseñadores, casas, estoy hablando de casas, como Casa D, como Max Mara, etcétera, ¿no? Entonces, es una, es una, es una reina, que, este, ha sido muy apoyada, y, yo creo que está, viéndose esto, y ella puede verse, elegante, cuando está vestida, sobriamente, o cuando está extremadamente, como fue el caso de ayer, ella lleva un vestido minimalista, ¿ok? con un abrigo, lo acompañó con un abrigo, para romper ese minimalismo, era lo que yo le estaba hablando a usted, es un estilo minimalista, de nivel extremado, y el, el nivel extremado, se lo dio, con el abrigo encima, con un poco de brillo, para ir acorde, a la noche de gala, porque no olvidemos, que el brillo, es gala. Así es, pero aparte de, aparte de la moda, que puede utilizar ella, yo siento que lo que ella más imparte, es, físicamente es una mujer muy atrayente, y es como tú dices, cualquier cosa que se coloque, va a llamar la atención, porque aparte sabe lucir una prenda, como excelente modelo que es, y eso es lo que llama, más la atención todavía de esta chica. Mira, nos vamos con una reina, que si bien el vestido, puede que sí, puede que no, ante mis ojos, porque yo la vi como muy quinceañera, pero ya eso te toca a ti, la representante de Chile, pero yo le apuesto más, al estilacho que utilizó, a los ojazos, el maquillaje, la personalidad de ella, hizo que el vestido brillara, porque al final el vestido, no es que me mató tanto, pero ella sí. Es que, mi soy, es que ahí es donde yo le digo, que la actitud, hace mucho, ok, el vestido, era un color muy suave, pero ella tenía que darle fuerza, en algún punto, y ella lo hizo con el maquillaje, y lo hizo con la actitud, y lo hizo con la presencia, con el, a mí ella me encanta, porque es como una reina, hay cosas que no me ha gustado, que ha usado ahora, pero yo creo que ayer, ella brillaba con luz propia, eso que tú dices, ¿qué tiene hoy? Que me llama la atención, no sé qué tiene, pero me llama la atención, y ahí es donde yo he dicho, esta frase, que siempre digo, ¿verdad? Como dice Coco Chetanel, que recuerden, a la mujer que llevaba el vestido, no el vestido que llevaba la mujer. Exacto, perfecta frase, para definir a Chile, en esta ocasión, chicos, les quiero recordar, que estamos hablando, del top 20, de las Misses, que más le llamaron la atención, que impactaron a Yancy Solís, asesora de imagen, en la escena de bienvenida, de Miss Universo 2022, y en este momento, vamos con otra más, que yo estoy hablando, precisamente de esta chica, contigo, y es la representante de Pura Sao, a mí me encanta el conjunto, que llevaba puesto, yo creo que es moda total, extrambotismo total, y a mí me fascinan las cosas diferentes, pero te estaba preguntando, precisamente sobre ella, porque el vestido, yo lo sentí muy corto, para el momento, para la gala, y quería saber, y que tú me dijeras, que sabes un poquito más de moda, si estaba bien, si estaba acorde, pero igual, me encantó que la chaqueta, porque era como un estilo chaqueta, fuera bastante profunda, descote profundo, y eso, pues a quién no vuelve loco, en una Miss, aparte, el look creo que le ayudó muchísimo, ¿qué me dices? Miss Universo, es que no olvidemos, eso, sobre, lo de protocolo es el vestido, ¿verdad? Día, lugar, hora y evento, estaba en una alcaldía, ¿verdad? Entonces, el vestido blazer, que ella llevaba, es un vestido blazer, ¿verdad? con pedrería y con brillo, que lo hacía para la noche, ¿verdad? Era, la hacía ver, la hacía ver como, en ese punto clásico, porque es un vestido blazer, y un blazer siempre, es un, es un estilo ejecutivo, ¿verdad? Acorde para una alcaldía, pero, con los, con los apliques y tal, le dio el toque ese, de brillo, de noche, de noche, y a mí me encantó, ella se veía hermosa, además, Curaçao me está gustando muchísimo, un día la vi en un, en un live, o no, no, en un video, casi sin maquillaje, esa mujer me fascina, tiene una belleza, me, me recuerda un poco, tiene un aire como a pía, sin el maquillaje, cuando la vi sin maquillaje. Sí, sí, tiene un aire, pero más a la colombiana, Andrea Tobar, me parece que tiene un parecido, increíble con esa candidata, colombiana, del 2016, si no estoy mal, cuando ganó Iris Mitine, me parece que se parece muchísimo, ahora vamos con una reina, que, como lo acabo de decir, se veía reina, se veía Miss, destacada la representante, de Tailandia, y siento que usó, un diseño, que incluso, le hizo más kilométrico, su cuerpazo, porque esta mujer, tiene un cuerpazo, y lo que más me gustó de ella, aparte del vestido, es el look, que utilizó, pienso que fue, bastante sobrio, bonito, y que ella, se veía espectacular, para el evento, en el que estaba, que me comentas sobre ella, bueno, ella lleva, un cuello alto, verdad, que es como un cuello chino, eso es como un estilo cuello chino, entonces, pero la manga, o sea, el tipo de manga, es como tipo, manga regla, no sea, como en V acá, no, eso siempre va a estilizar, siempre estiliza, y luego, ella, en la abertura, por eso es que se ve kilométrica, este, este miso, en la, acá, está abierto en V, también, no tan pronunciado, el escote, pero sí está abierto en V, y aparte de eso, tiene la abertura del vestido, en el medio, entonces, al tener, esa partición, en el medio, como una costura, que hace, eso lo hacen las personas, que están llenitas, que tienen un poco de sobrepeso, las, las líneas internas, de los vestidos, que en este caso, es aquí en el medio, hacen la figura, más estilizada, más alargada, y por eso, es que ella se ve kilométrica, el color me encanta, a pesar de que es un color, bastante claro, igual a su color de piel, verdad, el brillo hace, que, que se note, y entonces, hace como, como ese toque suave, entre la piel, y el, y el, y el vestido, verdad, es como fina, como, como sobria, con fuerza a los labios, con el cabello, hacia atrás, aunque está en ondas, el cabello hacia atrás, porque no olvidemos, que todo lo que es, en cuello alto, no hay como, el cabello recogido, o hacia atrás, mostrando rostro, verdad, o hacia arriba, o hacia atrás, una cola, o simplemente, poniéndolo hacia atrás, a mí me encantó ella, me fascinó ella, y, y también es, una de mis favoritas, mira, tú dijiste algo muy importante, y yo quiero traerlo, aquí, porque, lo hemos visto, en muchas ocasiones, siempre se dice, es que una rubia, no se puede vestir de dorado, porque ella es rubia, es que una negra, no se puede vestir de negro, porque ella es negra, y en este caso, yo sí les quiero decir, hay rubias, que les queda el dorado espectacular, hay negras, que saben lucir, el color negro, como vestido, que ya lo vimos, hace unos días, con algunas candidatas, y en este caso, la representante de Tailandia, usó un vestido, con un color muy parecido, a su tono de piel, y se ve espectacular, porque saben llevarlo, y son ese tipo de pieles, de color de test, de piel, que combinan, con todo tipo de tono, sí, sí, bueno, es que ella tiene la piel fría, ¿verdad? y el plato, aunque es un color frío, no olvidemos que lleva transparencia, y lleva líneas, lleva líneas, el diseño lleva líneas, entonces eso rompe, con el color de la piel, ¿verdad? hay que saber, es saber, es saber proporcionar, ¿verdad? ella lo, ahí le dio fuerza, luz con los labios, ¿verdad? Total, y la candidata, seguimos con una candidata, fuertísima para mí, aunque me ha bajado muchísimo, Ucrania, pero creo que ese vestido, estuvo súper elegante, y yo no sé, pero yo te voy a decir, algo muy particular, este de mi sentir, mi querida Jansi, esas mujeres, que se hacen esos vestidos largos, súper pegados al cuerpo, pero que tienen una abertura, en la parte trasera, obviamente para darle un mejor caminar, me enloquece, siento que le da, una fastuosidad inmensa, y no sé, ella estaba divinísima, divinísima en todo sentido, es que ese vestido, es ese efecto, falda tubo, es como un efecto, falda tubo, con abertura atrás, ¿verdad? es súper elegante, además ella lo sabe, ella lo supo, posar, para que se le notara, la abertura, en la parte de atrás, esa capa, con el tipo hombreras, también, me parece espectacular, yo, lo hubiera, lo hubiera, lo hubiera, o apartado en cabello, ¿verdad? porque es mucha información, aquí, ¿no? la banda, las sombreras, el cuello acá, es como mucha información, ¿no? pero, el look está perfecto, porque se ve viva, se ve viva, totalmente de acuerdo contigo, me encantó, lo que acabas de decir, de esta raíz, el bolso, Niso, vio el bolso, Niso, total, este, es un, el bolso, le elevó, el estilo, bueno, tú, que estabas un poquito más, de esto, como cuánto debe estar costando, ese bolso, porque se ve súper millonario, lo que pasa, es que Niso, no, 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 no sé, no, no, de la marca, no, no sé, puede ser, ese bolso, puede ser un Jimmy Choo, puede ser, un Jimmy Choo, y, pues, es que Jimmy Choo, tiene bolsos desde mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, dependiendo, siete cristales, si no es de cristales, yo, usted no ha visto mis historias, que yo siempre pongo historias, de, de, cuando voy de personal chopper, que ahí, ahí, hay, bolso joya, ¿verdad? Y eso es como un bolso joya, por eso, le digo que ese complemento, le elevó el estilo. Totalmente, nos fuimos con una reina, yo creo que es una de las más esperadas, aquí, en, en este video, y es la representante, de Colombia, wow, yo pienso que, ella junto con otra candidata, están trayendo, esos estilos, como que de reinas de antes, antañones, esos guantes, esa prenda, se ve majestuosa, creo que le queda súper bien el negro a esta chica, y más con el look que utilizó, me encantó, que no solamente le hicieron un moño, sino que le hicieron el recogido, pues, para mí, es como un estilo de novia, fue como un estilo de novia, ese peinado, y el look maravilloso, y las prendas que utilizó, fueron bastante llamativas, porque tenían, obviamente, todo el pecho despejado, y la clavícula se le ve, genial, dime tú, que piensas de Colombia, en ese vestido, lo que si no me gustó, lo que si no me gustó, fueron los zapatos, los tacos no me gustaron, yo pienso que debe usar algo más elegante, es que yo trato de leerlos a todos, Miso, perdona, que yo estoy aquí como tratando de leerlos a todos, porque me escriben, entonces, también, entonces, por si me preguntan algo, y se me pasa, este, vamos a ver, ok, Miso, los zapatos, son, perdón, son como de, yo creo que son lo botán, ¿verdad? Son zapatos que van con todo, porque, dejan descoberto los, los, los dedos, ¿no? Son muy elegantes, se puede poner con cualquier tipo, casi con, que con cualquier tipo de, de vestido, es algo diferente, y me gusta que no sea la típica plataforma, que están usando, que, que siempre usan, que yo odio las plataformas, Miso, yo odio las plataformas, a mí no me gustan, a mí me gustan las plataformas, solo cuando no se notan, como en, como en este caso, ¿verdad? Este, el vestido de ella me parece, también muy elegante, muy clásico, la, la, los guantes a la altura correcta, para una gala, para, para un, para un traje de gala, el, el, el escote en corazón, y de palabra de honor, me parece súper elegante, porque además, deja de estar abiertos los hombros, y las clavículas, y hay una cosa que me encanta de ella, las, las esmeraldas que llevan, porque son de, de Colombia, las, las esmeraldas, son de Colombia, estos, estos distintivos, que a veces, eh, hacen las reyes, a veces, hay personas que no lo saben, a mí me encanta, es porque es como que, lleva a su país con ella, y, y esas esmeraldas, a juego con el, con, con el, a juego no, en contraste con el negro, el, el terciopelo, verdad, que no a cualquiera se le ve bien el terciopelo, a ella se le ve muy bien, y, y, y bueno, estaba espectacular, a mí me gustó muchísimo, estaba, estaba regla el día de ayer, nos vamos con una candidata, que si bien, es cultura, lo que ella usó, que yo creo que, este vestido nunca va a pasar de moda, el que usó Indonesia, este vestido no va a pasar de moda, porque, sencillamente, representa a ese país, y yo siempre lo he visto, espectacular, no sé, el estilo, el estilo, que, como lo combinan, de negro, con dorado y rojo, que es mayormente, son los colores que utilizan ellos, a excepción que a veces, dejan el rojo de un lado, y utilizan el verde, pero son los que más utilizan, para este tipo de vestido, que a mí me hacen ver, a las reinas, aparte de que, muestran su cultura, bellísimas, y yo siento que igual, esta niña, lo está dando todo, y el look también, me gustó muchísimo, y el que contrastar el vestido, con su color de labios, pero, ¿qué piensas tú, que tú eres la que sabes de moda aquí? Bueno, a mí, como lo dije hace un rato, con, con, con Colombia, a mí me gusta cuando la reina, usa algo de su país, ¿ok? Y en este caso, no hay como, escoger un traje, étnico, para una noche, como la de ayer, el vestido, los dorados, los dorados, son perfectos, porque también, es que me hizo también, ok, voy a escoger un traje, étnico, pero, ¿qué estilo, de traje étnico? Este es un traje, étnico, de gala, ¿por qué? Por el color dorado, por el color negro, por el color rojo, por las, este, las flores, son, son típicas de, de, de Indonesia, ¿verdad? En cabello recogido, me gustó, el estilo del, del, del hombro, del escote en barca, es elegante también, el cinturón, yo creo que ella, hizo una buena apuesta, los zapatos, o sea, es que cuidó cada detalle, a mí me gusta, cuando escogen un traje, un traje étnico, pero que sea córdor, para, para este momento. Total, mira, tú dijiste algo, muy, muy claro, que también te lo quería, pues, hacer saber, me gustó, porque el vestido, ya estaba súper cargado, no solamente de tonalidades, de color, sino también de estampado, y utilizó unas zapatillas, de cuerdas delgadas, que siento, que le minoró la carga, a todo el traje, en la vista general, y entonces, quería pronunciarte eso, me gustó el toque, de los zapatos, de los tacones, porque eran, unas líneas delgadas, y que se veía fabulosa. Sí, Miso, porque es que no olvidemos, que no puedes recargar todo, ¿verdad? O recargas arriba, o recargas abajo, es como, o pongo mucho maquillaje, o pongo algo llamativo, en el vestuario, todo lo que sea, en proporción, de verdad, es lo correcto, es una sola tirita, ¿verdad? Es una sola tirita, y sabes, sabes cuál, mis o cuáles sandalias, me gusta, cada vez que la veo, me fascina también, las sandalias que usa, Alesia, las sandalias, todas las sandalias, que Alesia usa, me fascinan, la he visto, con el vestido blanco, un día después, que las sandalias, con una sola tirita, o sea, a miles plataformas, ya no, ya las plataformas, guardenlas, por favor, por favor, es que, adiós, las plataformas, y que vengan los zapatos, un poco más sencillos, sí, ya, bueno, me gustan, los zapatos, con, con, tiritas, me gustan mucho, las sandalias, con casi el pie desnudo, porque son elegantes, son femeninas, son, estinizadas, son sofisticadas, totalmente cierto, hablando precisamente, de cultura, seguimos con, otra de las chicas, que este vestido, no pasa de moda, y es la representante, de la India, siempre lo vemos, en muchas de las competencias, a este, a estos candidatos, de este país, usar este mismo diseño, pero obviamente, con otro tipo de estampado, no va a ser el mismo vestido, pero, siempre llevando, la cultura de la India, encima, este tipo de vestido, el diseño, ya lo habíamos visto anteriormente, pero, siento que, a esta mujer, le, le quedó como anillo al dedo, como decimos por allí, aparte, el estilismo, que ella está utilizando últimamente, y ese, ese maquillaje, yo creo que le está, llama, le está imprimiendo, mucha, mucha, mucha vista, a esta niña, para verse espectacular, y el cuerpazo, el cuerpazo, total, total, y por eso, escogió dos piezas, verdad, lo hizo a propósito, por eso, escogió dos piezas, este, me encantó el vestido, porque además, es un, no es un color, muy llamativo, son colores muy suaves, verdad, pero tiene contraste de colores, verdad, como el azul, como el dorado, como el robo, que son colores muy usados, en la India, y además, la parte de arriba, que es como un top, verdad, es con pedrería, que eso le hace, le eleva el vestido, a galo, verdad, y el color, del maquillaje, como en tonos tierra, que porque, también lleva el, como el, la parte de abajo, el vestido, son como esos colores, en esos tonos, verdad, ella supo como, como hacer un balance, en todo su outfit, para mí, un outfit, no solamente es, zapatos, o no solamente es, chaqueta, para mí un outfit, es una imagen integral, y ella lo ha sabido lograr, totalmente, a mí me encantó muchísimo, vamos con una reina, que yo siento, Jancy, que fue, más la reina, que el vestido, la representante, de Sudáfrica, quien me tiene, súper enamoradísimo, llevo un vestido, como es como, como sintético, o algo así, este, brillante, me gusta mucho, el estilo de vestido, siempre me parece, que es resaltante, para cualquier reina, siento que ayuda, muchísimo, y pues, el color era, entre oscuro, y algo como, como uva, yo lo vi, como uva, tirando a negro, no sé qué me dices, y la chaqueta, pues también le da, un aire, mucho más sofisticado, que te pareció, la representante, de Sudáfrica, Minzo, es que, ahí es donde decimos, se acuerda, que ahora, hace un día que estábamos hablando, de que las blancas, aquí estamos, o sea, Vietnam se puso, un color claro, para una piel clara, aquí vemos el contraste, un vestido oscuro, para una piel oscura, pero, es con brillo, entonces, rompe, es un color elegante, es un corte elegante, el escote, es elegante, el escote, pronunciado, es elegante, es como, como estilo sirena, en la parte de abajo, el abrigo, es como, es como, filipinas, pero como en negro, ¿no? El, inspirado en los años 20, los abrigos de piel, los abrigos, los vestidos brillantes, ella le da el toque, con el plata, con el, la, la pedrería, la del bolso plata, y, yo creo que, no siempre, las negras, tienen que usar colores, es que, a veces dicen, es que, como es negra, tienen que usar colores llamativos, no, no siempre, porque allí, ella, su cabello, con su volumen y todo, también, ella llamaba la atención, siempre se pone muy llamativa, ¿verdad? Pues, va a llamar demasiado la atención, a veces hay que pasar, pasar un poco, y dejar, ok, hoy yo soy la que voy a llamar la atención, no es mi vestido, soy yo, y en este caso, ella lo logró. Ahora, ya si te quiero preguntar algo, porque yo si me siento incómodo, porque dicen que la moda no incómoda, pero a mí si me incomoda, muchísimas veces, y precisamente, viendo a la representante de Sudáfrica, de pies a cabeza, en la foto, lo que no me gusta, y siento como muy pesado, como muy abultada, es la cartera, para el tipo de diseño, para ella, la siento como demasiado pesado, no sé si va bien, o no va bien, el tipo de cartera, para lo que llevaba puesto, y a eso, que era de tu parte, por favor informármelo, si en realidad estoy viendo mal, pero yo si la veo como que, no me combina, con la pinta completa. Es que el bolso, es como más actual, verdad, es como más estilo, estilo disco. Exacto. Ella lo que quiso, fue como romper, con tanto negro, entonces le puso, el bolso, en ese tono plata, ¿verdad? Jordi, no hubiera, pero la verdad, Nancy, tú como asesora de imagen, a una reina, tú le dirías, ponte ese vestido, con ese bolso, no, yo le hubiera puesto, un bolso de pedrería negro, o le hubiera, le hubiera puesto, un bolso de pedrería, en rojo, o le hubiera, o le hubiera puesto, pero en pedrería, pero no brillosa, sino como en piedra, como en Onyx, como Onyx, en negro, es, sí, porque el bolso está como, como, al estilo disco, al estilo disco, sí, pero ella me encanta, Miso, ella me encanta. Es que, igual, igual, la cartera no daña, todo el trabajo que vivimos, porque al final, se ve preciosa, eso no podemos negarlo, chicos, les quiero recordar, que el día de hoy, estoy con Yancy Solís, asesora de imagen, de reinas de belleza, y estamos hablando, de su top 20, de las que a ellas, de la que a ella, más le gustaron, durante la cena de bienvenida, del Miss Universo 2022, que fue el día de ayer, estamos ya con las cinco últimas, y nos vamos con una reina, que, no sé cómo la vayan a ver ustedes, pero a mí me fascinó, cómo se vio la representante, de los Estados Unidos, quedé wow, sorprendido, porque no cualquier mujer, sabe usar algo tan minimalista, pero que sea tan llamativo, al mismo tiempo, coméntame, cómo viste este tipo de vestido, que también creo que es en forma de tubo, o algo así, con esa, con esa, explícame, cómo se le diría, a esa parte que se puso detrás, porque no es como un chal, ni tampoco como un abrigo, no sé qué es lo que tiene detrás, creo que es del mismo vestido, me imagino que lo tiene, puesto desde la parte trasera, yo pienso que sí, y que pone los brazos, y que mete los brazos, sí, como que es como una manta, se nace mi manta, y mete los brazos dentro de ella, para que quede rodada, sí, este, a mí me encanta el estilo minimalista, verdad, los estilos minimalistas, son los estilos muy sobrios, que nos llaman mucho la atención, suelen ser en negro, suelen ser en negro, ella rompió, hizo un tono bicolor, que conjuntó muy bien, con su tono de labios, los pendientes en negro, también todo fue como muy estudiado, a mí me encanta la sobriedad, yo siempre digo que, bueno, ustedes, no sé, mis ustedes me conocen, yo me puedo rapar la cabeza, yo puedo ser muy extremada, pero para las niñas, a mí me encanta la sobriedad, yo siempre he dicho, menos es más, la elegancia es sobriedad, este, y yo creo que ella, eh, ha tenido algunos desaciertos, durante la concentración, pero yo creo que ayer lo logró, su cabello, su maquillaje, eh, ese vestido, bueno, en palabras o no, pero recto, totalmente, no, no con ningún escote pronunciado, recto, totalmente, ella es muy delgada, entonces se le veía muy bien, verdad, a mí me encantan los tonos, bicolor, como el blanco, el negro, con rojo, con un, a mí me gustó muchísimo, la proyección, la proyección del rostro, el, el, el estilismo que utilizó, muy, muy bien, y los aretes, que eran largos, la, los aretes que quedaba, que llevaba, eran negros, y largos, y le hacían ver el cuello, súper más largo, todavía, esa, esa parte, me fascinó muchísimo, lo que sí vi como desubicado, fue como la pulsera de brillantes, transparente, que llevaba, porque, con el contraste, del, del medio manto blanco, como que no me iba, este, lo sentí como de relleno, pero, y, otra cosa que me gustó mucho de ella, con los pendientes, me hizo, que usted, hizo hincapié ahí, que le marcaba, el cuello, le hacían el cuello más largo, obviamente, los aretes largos, hacen el cuello largo, pero, además, le marcan más los maxilares, total, total, como esta puerta, aquí estoy yo, verdad, mira, nos vamos con otra chica, que tiene, la pulsera, yo la pulsera, usted que está, haciendo, yo creo que esa pulsera, no, no, yo creo que la, que no, yo creo que es, como que se la dejó, porque era una, pues era como, una, yo creo que la presenta, algo importante para ella, como un amuleto, o algo así, y puede ser, porque no va con, no va con el lado, exacto, y eso es lo que yo veo, porque, dado el caso, si hubiese puesto una pulsera, así sea brillante, no importa, pero hubiese sido negra, no, para hacer un mejor contraste, si, hubiera puesto un set, de mismo, de lo mismo, de pendientes y pulsera, que su arón, que tiene, exacto, de mucho, mira, ahora vamos con una candidata, que si bien no está utilizando, yo creo que está en tendencia, Janssen, este, porque muchas reyes, están utilizando, el terciopelo, y vamos con la representante, de Panamá, está regresando, en tendencia, el terciopelo, primero que todo, el color me fascinó, me enloqueció, el color del vestido de ella, ahora, el diseño, lo sentí como que, porque ahorita, estábamos hablando, de que iban para una cena, pero, en un palacio de justicia, para una alcaldía, entonces, como que el diseño, lo vi demasiado extremo, demasiado desnudo, para la ocasión, sin embargo, la belleza de ella, es absoluta, en ese vestido, y ya me quiero, quiero que me contestes, primero, está en tendencia, el terciopelo, segundo, te gustó el diseño, y tercero, que te pareció, ella totalmente, bueno, es que el terciopelo, siempre, ha sido un tejido, de gala, un tejido, muy elegante, para gala, verdad, no a cualquiera, le va bien, porque hace volumen, a ella, le va perfectamente, lo que yo, sí siento, lo mismo que usted, bueno, a pesar de que, Miss Panamá, es una de mis favoritas, por Centroamérica, verdad, es una de mis favoritas, a mí, la foto de ella, oficial, me fascinó, este, ella es una mujer, muy elegante, lo que pasa, las sandalias, el color, con el verde, que llevaba, estaba perfecto, los pendientes, el cabello, muy bien, todo, lo único, es que le veo, mucha piel, mucha piel, para el día de ayer, ya para otra noche, no pasa nada, pero para el día de ayer, mucha piel, pero a mí, me encantan, los cortes, así, como asimétricos, verdad, me fascinan, porque rompen, con una sola imagen, pero, sí mostraba mucha piel, mira, algo que me llamó, la atención, de su vista general, es que ella, no llevó accesorios, tan subidos, de pedrería, porque sus argollas, eran súper sencillas, no llevaba nada, en el cuello, en las manos, en los brazos, no llevaba nada, pero, las sandalias, se ven súper cachetosas, y creo que tenían, incrustaciones de piedras, que te pareció eso, de que el brillo, se lo dejó todo, al restante, porque al final, uno termina, como que viendo, o de arriba hacia abajo, y termina en los pies, o de abajo hacia arriba, y te enfocas, en las, en qué tipo de sandalias, se utilizó para el outfit, y yo pienso, que fue un punto, a favor, esas sandalias, que te parecieron, ella se centró, en los accesorios, verdad, en los complementos, y en este caso, fueron los zapatos, porque como tenía, la lectura bastante pronunciada, se le iban a ver, entonces, eso fue como, el punto de atención, donde ella iba caminando, se iba a notar, verdad, dejó la atención allí, ahora, otra cosa, no podía ponerse, muchas cosas, como digamos, asesores, como con pulseras, anillos, o unos pendientes, muy llamativos, porque no olvidemos, que la información, que tiene al frente, es bastante, son muchas líneas cruzadas, entonces, iba a ser muy cargada, verdad, total, totalmente, nos fuimos con una reina, que está ansioso, por saber de esta candidata, la representante de Venezuela, quien usó un vestido, que en lo particular, a mí me encanta, me fascina, como se ve, pero también soy sincero, y siento como que, es un vestido, que podremos ver, siempre, en cualquier concurso de belleza, es bellísimo, pero, normal, común, y lo que siempre usan, todas las candidatas, para poder lucir, en cualquier gala, pero bellísima se está, lo que le apunto, es, a la fuerza, que le dio ella, a nivel del estado anímico, esta mujer siempre está sonriendo, entre esos labios, bellísimos, con ese color rojo, el estilo de moño, que utilizó ayer, me gustó muchísimo, y de alguna u otra manera, la veo como kilométrica, y yo siento, que es el mismo diseño, el tipo de diseño, que lleva el vestido, el que la hizo ver, mucho más larga, de lo que ella es, coméntame tú, bueno, es que Venezuela, es una de mis favoritas, yo, bueno, te lo he escrito, yo la amo, yo la amo, porque me encanta, su energía, me encanta, su sencillez, su simpatía, este, es muy buena comunicadora, este, tiene una sonrisa, súper, súper natural, súper genuina, tiene ese brillo, en los ojos, que aunque no ande, mucho maquillaje, es como una luz, que es en su rostro, este, el vestido, volvemos a lo mismo, es como, como el, el de, el que acabamos de comentar, de la, de la chica, que, es lo mismo, es piel, piel clara, con un tejido claro, pero el aspecto, que tiene el tejido, en como se hizo, la pedrería, hacia abajo, verdad, es como que, alarga, todo lo que son líneas, así, alargan hacia abajo, líneas, eh, verticales, alargan, además, no olvidemos que, el escote, también en, en V, alarga, este, la espalda, el descubierto, pero con el tejido, por encima, la hace como más fina, más elegante, eh, la pedrería, como el tipo gota, que le da movimiento, cuando ella camina, cuando gesticula, me encanta, el, el moño, bajo, con carrera, un la, al medio, también es súper elegante, y saben por qué, ella llevó el cabello recogido, para lucir el escote, de la espalda, es que, ella es bellísima, o sea, es una de las reinas, que me gusta todo de ella, todo me gusta, vamos a dejar algo en claro, chicos, y es el hecho, de que no estamos diciendo, que Venezuela se veía mal, que no estamos diciendo, que no estaba acorde, no, sino que, en estos tiempos, no sé Jan, si tú me dirás, lo mismo, pero, por ejemplo, en mi caso, ya estamos pasando, como a una época, donde nos encantan las mujeres, con los vestidos arriesgados, con estas mujeres, que salen con algo diferente, como yo le llamo, locochón, que nos permitan ver, un, como una línea, no, no convencional, de lo que siempre, estamos habituados a ver, entonces, el vestido de Venezuela, es bellísimo, es una reliquia bellísima, pero, pero es como más de lo mismo, que siempre vemos, y de pronto, nos hubiese gustado, que siguiera como la misma línea, de los vestidos locos, que ella ha utilizado últimamente, que han sido de su marca, y yo siento que ha tenido, un bombazo, a nivel de vestidos, y eso es lo que estoy diciendo yo, y pues obviamente, Jan se está diciendo, que la chica se veía bien, porque el estilo iba, con su personalidad, y todo lo que podía, este, la chica ofrecer, cierto Jan, así, o me dirás, si no, pero por ejemplo, yo a mí me gusta, algo diferente, ahora en estos tiempos, y lo que pasa, es que me hizo, yo creo que, uno tiene, esto, o sea lo mismo, tengo que saber vestirme, dependiendo de la ocasión, y ella ayer estaba, para la ocasión, hay vestidos, que son como para sombras rojas, hay vestidos, que son para escenas de gala, como la de ayer, este, ella se veía, como una Miss Universo, como una Miss Universo, clásica, una belleza clásica, pero es que, es que, ay yo no sé, a mí es que, yo a veces digo, no puedo ser tan objetiva, con, con Amanda, porque como a mí, ella me fascina, verdad, es que hay algunas que me, que me fascina, y ella, ella me fascina su personalidad, que yo creo, creo que eso la va a llevar, bastante lejos, esperemos que así sea, bueno, pero ya si, algo que si debo decir, no de Amanda, no de Amanda, sino de el evento, es que nosotros nos estamos también, fijando, en qué tipo de vestimenta, fue la adecuada, para que ellas fueran a la cena, que fue un lugar, que sabemos que, inspira bastante respeto, porque es la alcaldía municipal, de allá donde se realizó el evento, pero, si tú ves la fiesta, Jancy, eso era una cosa de locos, eso era, como un cotillón, una, una loquera total, que al final, nosotros estamos viendo las chicas, si estaban en realidad vestidas, para la ocasión, por el sitio, donde tenían que ir, pero la fiesta final, en una alcaldía, tú lo viste, como que, como que para mí, como que no, como que no cuadraba, porque obviamente, uno espera, algo que me recordaba, Miso me recordaba, cuando es el cambio de año nuevo, que se hace caminar, navada, maya noche, lo que pasa, que a veces, Miso, a veces, yo digo que, es, yo, a ver, escogieron una alcaldía, pero hicieron el evento así, alocado, a la media noche, ¿no? Pero, no deja de ser una alcaldía, se tiene, se tiene, se tiene que, se tiene que, día, hora, lugar, y evento. Mira, dicen que fue un jazz, un jazz text, o algo así, un jazz party, pero yo, desde que yo conozco, el jazz, para mí es algo clásico, algo súper guau, y no la locochonería, de disfraces, loco de carnaval, que había ahí. Sí, las, las, los, ahí fue donde, fue donde llevaron, los paraguitas, ¿no? La sombra, la sombra, la sombra, la sombra, las paraguitas, y este, y los, y la gente disfrazada, había unos, creo que había hasta payasos, o algo así, no sé, no sé, porque de esa parte, a mí no me figuró tan, tan, tan espectacular dentro de la escena, yo creo que, ese punto, a mí no me llamó la atención, como para una bienvenida. Nos vamos con una candidata, porque si nos vamos, nos salimos del tema, del día de hoy, que son las top 20, de las, que a ti te parecieron más impactante, una reina, que si bien, ha mostrado, pero guau, estos días, es la representante de Nicaragua, cada día, se ve mejor, la chica, me gustó su vestido, me gustó el tipo de tela que utilizaron, o tejido, como le llamas tú, el, el escote, está muy bonito, pero si sabes que, ahorita que lo pronunciaste con otra candidata, también lo veo en ella, el cabello hacia adelante, fue demasiada información, y yo creo que le quitó, vistosidad, a lo que fue el vestido como tal, y todo el decorado, que llevaban a parte del busto, ¿qué piensas de la representante de Nicaragua? Aunque amé ese maquillaje, le quedaba espectacular, ¿qué piensas de ella? Ay, Nicaragua, a ver, Nicaragua, me está gustando, hay algunas cosas que me gustaban, Nicaragua, no, es Norma, ¿verdad ella? Norma Huembes, sí, a mí ella me ha gustado, el color dorado que ella utilizó, me gustó, porque no fue brillante, fue más, más mate que, que, que brillante, y eso me gusta, porque va muy bien con el color de su cabello, porque el color de cabello de ella es cálido, es como un color de honey, como, como miel, ¿no? Entonces, le iba muy bien, me gustan mucho los escotes, los, los cueños altos, ya lo saben, miso, y los escotes, así con el volumen, en, en la pedrería muy fina, no tan llamativa, pero yo creo que, que igualmente, ella le dio mucha fuerza con su cabello, y con su maquillaje, y ella me está gustando también, me está gustando, bastante, me está, me está sorprendiendo últimamente. A todos, a todos los está sorprendiendo, y de buena manera, Nicaragua está bellísima, 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 y aplausos para los nicaragüenses, que tienen una reina, que va en la misma línea de Ana Marcelo, me encanta recordar a esta mujer, porque nos demostró, que, que Nicaragua puede tener una reina, súper bien proyectada, y ya después de Ana Marcelo, esta mujer, se llegó con la fuerza que necesitaba, este país, para poder tomar, las riendas de una clasificación, y me encantaría ver a Norma, llegando lejos, espero que le vaya muy muy bien, la entrevista. Sí, yo también, me gusta mucho, sí. Listo, vamos con la última, del top 20, de Yansi Solis, y es una candidata, que yo, moví cielo y tierra, por favor, necesito una foto de ella, decía Yansi, no consigo, una foto de esta mujer, y es la representante de Aruba, quien me pareció, que estaba divinísima, el día de ayer, y a pesar de que el vestido, es más de lo mismo, de pronto, el diseño para una reina, no era el vestido, sino como se le veía a ella, y ese color rojo, le quedaba espampanante, los accesorios, fueron los ideales, el look fue el ideal, siento que esta mujer, llegó para matar mis pupilas, ¿qué me dices tú? Bueno, yo estoy siempre he dicho, que el rojo, es un color fuerte, no es, el rojo es un color llamativo, y lo debe utilizar, una mujer extrovertida, una mujer segura, de sí misma, este, me gustó, porque no era brilloso, tenía apenas el cinturón, ese toque fino, y elegante, a mí me encantan, las palabras de honor, creo que, lo he dicho hoy, varias veces, la, la, el escote palabra de honor, me gusta, además con ese, trapeado en la parte de arriba, también, ella se veía, bella, con su cabello recogido, bien recogido, este, porque he visto reinas, que han utilizado el cabello recogido, pero mal recogido, ella lo, lo ha pulido, de una manera natural, con su propio cabello, no se puso extensiones, para hacer más volumen, o sea, me, me pareció súper bonita, muy elegante, muy sobria, para mí la sobriedad, es, es que ya, lo digo, para, para extremes, estoy yo, verdad, me gustó eso, y ya después que les diga, quienes fueron las top 20 de ella, nos va a decir, cuál fue la que para ella, dio justo en el blanco, y fue la más espectacular de la noche, les recuerdo el top 20, Perú, Vietnam, Filipinas, Puerto Rico, República Dominicana, México, Italia, Chile, Curacao, Tailandia, Ucrania, Colombia, Indonesia, India, Sudáfrica, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Nicaragua, y Aruba, ahora sí, Jansi, no te me escapas, tienes que decirme, quién fue, la que se robó, la noche de la cena de bienvenida, para ti, y pues, obviamente, bajo tu criterio, recuerden gente, que cada uno, tiene su criterio particular, personal, y que esto no va en contra de ninguna chicas, simplemente, es que, algunos vemos la belleza, de una manera diferente, a los demás, y por eso, ya sí nos va a decir, cuál fue la que más la impactó, en la cena de bienvenida, de mis universo, 2022, Uy, yo lo veo tan difícil, y eso es que usted a veces me pone, eso no me lo había dicho, ¿verdad? Eso no creo que si no, la que hubiera visto, la que hubiera visto, la que hubiera visto, ¿verdad? Este, a ver, yo siempre, yo cuando escojo una, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte, en la parte étnica, a mí me gusta, por ejemplo, Indonesia, yo me quedaría con Indonesia, para la parte étnica, este, me quedaría, eh, con México, para la parte, digamos, de pedrería, más mis, ¿verdad? Más de lo mismo, más de lo mismo, como dicen, ¿verdad? Más de la rosa. Sí, pero es que México también, sí, México a México me gusta, pero también me gustó, es que es que no, es muy difícil miso, es que es muy difícil, porque me gustó Filipinas, también me gustó bien más, es que no, 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 es muy difícil, no me pongan este compromiso. Es que es para que la gente se dé cuenta, que uno no tiene, al final, cómo decidirse, entre tantas mujeres bellas, divinas, y es que sabe que lo que pasa, que como hay tanta variedad, ¿verdad? Tanta, tanta variedad, es muy difícil, porque todas han ido en, en, en estilos diferentes, entonces, es bastante difícil, porque a mí me gusta mucho, el, el minimalismo, por ejemplo, a mí, eh, la italiana me gustó, cuando se quitó la abriguita, pero también me gustó la de Estados Unidos, ellas son más o menos, en estilo minimalista, ¿verdad? En, en, es muy difícil, me hizo, es muy difícil, y yo creo que así va a estar ejulado, la noche final, mientras no la, mientras no haganlo en agua, que le pregunto a ella, que le pregunto. Bueno, mi gente, este fue el top 20, de las más destacadas, en la cena de bienvenida, de Miss Universo 2022, para mi querida amiga, Yancy Solís, asesora de imagen, así es chicos, ya se dan cuenta, que esto es difícil, pero esto no va a ser el final, de la conversación, de este mujerón, y mi persona, el día de mañana, nos venimos, con las mejores, en sus outfits, de la entrevista, con el jurado calificador, que fue el día de hoy, ya nos vamos a sentar, a trabajar de una vez, para poder traerles a ustedes, quienes fueron las mejores, vestidas, y las mejores, las que más llamaron la atención, porque no solamente, en estos tiempos, buscamos a las mejores vestidas, sino aquella reina, que verdaderamente, supo llevar su vestido, aunque el vestido, no sea súper guau, ¿cierto Yancy? Así es, Miss Universo, yo quiero, quiero darle las gracias, porque yo sé, que usted, casi no está durmiendo, quiero darle las gracias, porque por ejemplo, yo ahorita, ya me voy a ir a dormir, son las 12, media noche, y yo sé, que usted se va a quedar, trabajando, para pasarme, la información mañana, y eso, lo que admiro, de las páginas, de belleza, yo la admiro muchísimo, porque de verdad, yo sé, yo no sé ni cómo hace usted, pero creo, que vale la pena, verdad, creo que vale la pena, porque nos trae, como que, como que todo, muy fresco, entonces, muchas gracias, Miss, siempre es un placer, y una cosa, feliz cumpleaños, ¿verdad? Porque cada usted cumpleaños, entonces, feliz cumpleaños, este, y lo quiero mucho, Miss. Gracias, mi hermosa, también, y eso lo sabes, eso lo sabes, muchísimas gracias, mi querida Yancy, por siempre acudir, cuando te lo pido, y yo sé, que puedo contar contigo, de aquí hasta el final, porque los corazoncitos, de nosotros, ya están unidos, y eso no hay nada, que nos vaya a separar, ese lazo, está bien durito, y rompible, esa amistad, está muy muy fuerte, y me siento complacido, de tener una amiga, tan maravillosa, como tú, y tan profesional, besos, mi Yancy, hermosa, besos a todos, muchísimas gracias, chicos, de verdad, por comentarte, y bueno, los dejo con Yancy, para que se despidan, bueno, un besito para todos, gracias por haber estado, con nosotros, nos vemos mañana, y mándenle a miso, las fotos, para que le ayuden, porque es muy difícil, recopilar tanta información, es que de verdad, no sé cómo hace este miso, pero bueno, buenas noches, gracias a todos, besos, y gracias, por los que me están felicitando, los adoro un montón, nos vemos, el día de mañana, chao, 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 bye, bye.